Esto pasó en el lindo mes de mayo en un alegre día, en esa clase de día, cuando nadie puede abrir la boca, porque esta canción te habrá de salir. Siembra dulzura, siembra el querer, y mami, a tu lado vete, plena belleza, te envolverá, siembra la dicha y florecerá, ave azul, da buen agüero, eres tú, lo has hecho, yo estoy más que satisfecho. Siembra dulzura, siembra un cantar, cosecha dicha y felicidad, sí señor, siembra dulzura, siembra el querer, y mami, a tu lado vete, plena belleza, te rodeará, siembra dulzura, el cerecerá, pluma su medio, más suerte, eres tú, lo has hecho, yo estoy más que satisfecho, siembra dulzura, siembra un cantar, cuánta belleza, cuánta verdad. Pluma su medio, más suerte, sí señor, lo has hecho. Pluma su medio, más su medio, es tú, lo has hecho, yo estoy más que satisfecho, siembra un cantar, cuánta belleza, cuánta belleza. Pluma su medio, más 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 su medio,